Colito, vamos a hablar de turismo y en un termómetro que tenemos, la Terminal de OVNIUS. Está con Vanessa Quiroga, ahí en la oficina de turismo de la Terminal de Colectivo. Hoy con vos en vivo, Colo. Sí, Negro, y la verdad que no veía tanto movimiento después de la pandemia, no veía tanto movimiento en la Terminal de OVNIUS. Ajá. De gente, no solamente que se va, que sale de Santa Fe, que pasó el fin de semana acá, sino también de muchos de los que vuelven. Vanessa, gracias por atendernos cómo está hoy en día. Bueno, a ver, contanos un poco, muchos movimientos, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes acá dentro de la Terminal? Sí, la verdad que, como comentabas, después de la pandemia, digamos, es la primera vez que se ve tanto movimiento de gente. La verdad que... Sí, obviamente, porque la verdad que es increíble. Desde el día jueves ya se empezó a ver el movimiento acá en la Terminal. ¿Desde dónde vienen acá en otra ciudad? Bueno, generalmente, bueno, tenemos fuera de lo que es la ciudad, digamos, o la provincia, vinieron bastante de lo que es la zona de Córdoba, de Entre Ríos y de Buenos Aires, que la mayoría cayó de Mar del Plata acá. Y, bueno, estancieros tenemos todo lo que es de Brasil, de Chile y de Uruguay. Mucha gente acá ha venido a visitar, ha venido a recorrer las ferias principalmente, así que ocupación hotelera, yo te podría, me atrevo a decir al 100%, porque hemos estado ayudando turistas acá en la Terminal. Imposible conseguir habitaciones en la ciudad. A ver, venían los turistas, decían, consíganme un hotel... Alojamiento, nada, los ayudábamos a llamar a todos los hoteles que hay en la ciudad, porque tenemos todo listado, y nada, al 100% te podría decir la ocupación. ¿En qué día más? ¿El viernes o el sábado, por ejemplo? El viernes y sábado fue el más, digamos, la cantidad que cayó más la gente acá. El día sábado ni te digo la cantidad de gente que hubo acá, es tremendo, tremendo. Y ahora vemos mucho movimiento, muchos que vuelven, pero también muchos que se van, eso es muy positivo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que es súper positivo fue este fin de semana, como te digo, a partir del jueves ya cayó mucha gente acá, a la ciudad, tanto, bueno, tanto los que se van como los que vienen, pero la verdad que es muy positivo el fin de semana. Esto, por ahí, vamos a hablar de la pandemia, cuando estaban vacías las dárcenas, los asientos dentro de la Terminal, hoy ven otras... Estaba con mucha tristeza, la verdad, ver eso, uno que está acostumbrado, digamos, a ver la gente que va, viene todo el tiempo, y ahora ver todo esto, la verdad que es muy positivo, más que nada para el área de turismo, de nosotros, de la municipalidad, la verdad que no, no, súper. La gente pedía por hoteles y pedía por algún otro sector más, no sé si es el sector astronómico, ¿cuáles fueron las consultas? Vinieron a pedir mucho lo que es el sector astronómico, y mucho también, muy interesante, los eventos que se estuvieron realizando, tanto en el Mercado Progreso como en la Estación Belgrano, y mucho en las ferias también, la gente es como que le gusta mucho el aire libre, y acá venir a disfrutar la ciudad, y buscan mucho eso, lo que es ferias y gastronomía también, eso también, eso sin duda, es la primera pregunta, digamos, acá. Más que satisfactorio, entonces, se va a largo para la semana. Excelente, la verdad que excelente, no nos podemos quejar, la verdad, y como te digo, mucha gente, es el día jueves ya que... La verdad que yo estoy sorprendida, digo que estuve todo el fin de semana trabajando... ¿Y hace cuánto años que trabaja? Hace 10 años estoy acá, así que te digo que he visto mucha gente, pero después de, como te digo, de la situación de la pandemia, no se veía tanta gente como se ha visto este fin de semana. Gracias, Vanessa. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Vanessa Quiroga, desde lo que es las oficinas de la Municipalidad de Turismo, que está dentro de la Terminal Negro, ya hay un movimiento tremendo. Me sorprendió el de donde vienen de Buenos Aires, mucho de Mar del Plata, que dijo, mucho de Mar del Plata, me sorprendió. Pero, Colito, seguramente estos datos, además va a ser fácil de corroborar, pero más o menos están olfateados, lo que dice Vane, porque ellos se dedican, saben más, en la ocupación hotelera, que es verdad, ocupación hotelera que viene teniendo... Sé que el santafesino es descreído, pero ya hace años que venimos contándole cuando hay un fin de semana largo, suele estar, no te digo al 100, pero en casi completo ni hablar del rubro cabañas, ni hablar del rubro cabañas, que lo decimos siempre, no queda una dando vuelta. Así que, digo, por la gente que dice, cómo puede ser, cómo puede ser, pero ya hace años que yo rompí con este mix, ya no me queda más la duda, ya tenía antes la duda, cómo puede ser, bueno, sí, Santa Fe en los fines de semana largo tiene ocupación hotelera casi, casi al 100, Colo, casi al 100. Sí, sí, hoy salió Franco Arona en la mañana, le decía un 85% de ocupación en el fin de semana largo. Es altísimo el número. Eh, un número alto. Altísimo. Eh, alto, alto, alto. Pero bueno, Colito, es una buena, una buena. ¿Cómo estamos de tiempo, enero? 11.30, vamos bien. ¿Querés cambiar el panorama? No, 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 quiero a ver si puedo hablar con alguien de acá, de que haya venido para Santa Fe, porque ¿quién es Santa Fe? Tenemos unos minutos, a ver si me dan bolas. Señora, disculpe, estamos en vivo para Radio Sol. ¿Usted vino a visitar Santa Fe desde mi semana largo? Sí. ¿De dónde es? Yo soy de abogado. Yo soy de abogado, ¿verdad? ¿Y por qué eligió acá la ciudad? No, vine a pasear a la de la familia. ¿Vino a visitar familiar y aprovechó el fin de semana largo? Sí, aprovechó el fin de semana largo. ¿Cómo vio la ciudad? Hermosa, la verdad hermosa. Hace dos veces que vengo, las dos veces son hermosas. Gracias. No, gracias. Bueno, una señora que también del interior, y que viene a viajar. Señor, ¿cómo estás? Buen día, disculpe, estamos en vivo para Radio Sol. ¿Ustedes de acá, de Santa Fe, de la ciudad? Sí, sí. ¿Se va? ¿O está esperando que...? No, no, mi hija. ¿A dónde fue? De Buenos Aires, ella vino de Buenos Aires. Vive en Buenos Aires y viene a pasear acá unos días. Ah, viene... ¿Se fue después del fin de semana largo? No, 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 ella vive en Buenos Aires y da la circunstancia que viene ahora. No pudo venir la semana larga. ¿Pero por fin de ver a terminar con tanta gente? Hoy no hay mucha gente. El viernes había muy viernes. Claro, el viernes sí. Y hoy a la tarde capaz que hay mucha gente. Eso se vuelve y lo que se va. No, igual que eso, esta fila que hay de Paraná, impresionante. No, el otro día, impresionante. Todo el día sí. Hasta la punta había, ¿no? Gracias. No, por nada. Bueno, acá está hablando un familiar y nos contaba, ¿no? De lo que ha sido el jueves, lo que ha sido el viernes, la cantidad de gente que hay. Y ahora en la mañana, claro, a la tarde seguramente vamos a ver mucho más movimiento lo que ya vimos, lo que estamos viendo ahora en esta hora de la mañana. Bueno, Brunito, es una buena. Bueno, te lo dijo Franco Arón, 85, dice ahí en la terminal de Ómnibus que seguramente gran parte estuvo al 100, cabañeros lo han dicho. Es una buena el fin de semana. Habrán visto seguramente aquellos que han salido, resultado, dando vuelta, distintos eventos en la ciudad de Santa Fe, que hubo varios. Y es una buena, una buena para nuestra querida Santa Fe.